Vamos a sacarla La energía no es la energía muchachos Y todo el mundo en 3, 2, 1 Esa palabra que se manifieste Si me mata ratas a negra peste Aquí te voy a ganar 18 años Si es un niño es país de nunca jamás El que me ganará fantasías todo el día Aquí yo lo digo así Y es lo que explico improvisando Soy Tito Nieves fantasía Estoy asando fabricando Y tú la nieve está brincando Que es lo que vamos aquí demostrando Tengo un estilo elástico Te gano por los puntos porque soy Mr. Fantástico Me estoy mirando barras Aquí lo hago Siempre que yo lo tiro todo el día Tú no me ganas ni en el país de las maravillas Saliste al tiempo, yo lo perdía No, al tiempo no lo perdía Porque yo esa historia me la sabía Resulta que fue un sueño Y desperté un día En donde terministe todo Y estás en el mundo de fantasías Pero María, de Medellín Porque yo no hablo de droga Y tú hablaste, le pusiste el fin Pero no importa porque yo tengo mi mismo dialecto Mientras que yo piso este insecto Esta fantasía literal Porque en esta fantasía Hoy no vas a poder salir victorioso No vas a salir poderoso Porque en mi país antes le dicen fantasioso O sea que estás viviendo de fantasía Tú creías que hoy me ganarías Pero no, así que mala mía Hoy te gané frente a tu gente y la gente mía ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso mi gente! Es más, parce, el freestyle y el hip hop no tienen ni siquiera géneros Y hombres y mujeres, y son todo el mundo ¡Un aplauso bien grande! ¡No, esto va a corresponder! ¡No, yo a los hermanos, vas! ¡Listo! ¡Sigue! ¡Sigue! Segundo round Cambio de temática Parte anatom Termina gamas 40 segundos Visuales Charlie ¡Vámonos ahí! ¡Eh! 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 Tengo una fobia a las papas, porque en mi país te dicen papas, o sea, son personas tontas que andan con estafa, que no tienen ni siquiera una mafafa para fumarse con sus amigos. A mi la pena fobia batallar contigo, es como la fobia de enferme cientos mil ombligos, o sea, hasta me da tripofobia tenerte de amigo, porque hace rato estaba sentado a mi lado, y sentí la fobia del que se siente asustado, cuando se siente acechado por alguien de un género pesado, o alguien no capacitado. Tengo respuestas de las que ya no hay en esta cultura, fobia a tu país, por eso es que no maduras, esta te va a ir dura, obvio que tienes tripofobia, es obvio, porque esta nena no figura. Entonces, ¿qué vas a hacer? No quieres vivir en el R.A.P., cannabis y canapé, ¿qué quieres hacer? Si obvio que yo ya te gané, tiene la acnofobia porque nunca la pega en la red. Tengo mérito para irme para médico, tengo talento escénico, o sea que no tengo acrofobia, por la altura tengo vértigo, si no la quiero, siento que me traigo, fobia a mi mismo con el talento que traigo. ¿Es que tienes fobia a las gafas en el freestyle? ¿Es que asado por tu almor no fuera Pennywise? ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Aplausos de la tumba! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Está dura o no? ¡Hey, pero de buena que sabés qué! Me dan hasta las llaves de parcerar vosotros este aplauso de gracias! 1, 2, 3, 2, 1 ¡Esta gama!